Tum Tum, ¿quién es? Soy yo, ¿o qué vienes a buscar? A tu señora, ahí va a ser Voy, voy, voy nomás Él está reenamorado Y no sabe que su novia qué astuta que es Me duele cuando le digo que la veo con otro Me parece que no le importa que lo traten de oveja Sos una oveja, vos tenés cuatro patas de lana Sos un cornudo, un guampudo, ya no te importa nada Sos una oveja, vos tenés cuatro patas de lana Sos un cornudo, un guampudo, ya no te importa nada Ingeniero Claudio Carrosa Oveja Chala, chala Estamos como queremos Él está reenamorado Y no sabe que su novia qué astuta que es Me duele cuando le digo que la veo con otro Me parece que no le importa que lo traten de oveja Sos una oveja, vos tenés cuatro patas de lana Sos un cornudo, un guampudo, ya no te importa nada Sos una oveja, vos tenés cuatro patas de lana Sos un cornudo, un guampudo, ya no te importa nada Sos una oveja, vos tenés cuatro patas de lana Sos una oveja, vos tenés cuatro patas de lana Sos una oveja, vos tenés trois patas de lana